Yo soy la resurrección y la vida. En este último domingo del tiempo de cuaresma, la Iglesia nos propone meditar acerca de la resurrección de Lázaro. Recordad que ya, fijaos, en este quinto domingo, la semana que entra es la semana de pasión y ya el domingo que viene es domingo de Ramos. Entramos de lleno en ese fenómeno tan impresionante de la gracia que es contemplar y acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Jesús sabía muy bien que resucitar a Lázaro iba a traerle muchos problemas porque algunos se alegraron mucho, que alegría, bien, Lázaro, pero por ejemplo los sumos sacerdotes y los fariseos les dio tanta rabia que Jesús hiciera el bien, que con motivo de esto decidieron que había que matarlo, que había que eliminarlo. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros que sabemos que si hacemos cosas que están bien, otros se van a molestar? Claro, porque les molesta que se hagan las cosas bien porque como ellos no las hacen, pues dicen no, porque todo el mundo vaya a la bajura. Hoy triunfa la mediocridad. Hoy cuando una persona, porque un chaval joven destaca un poquito, pues dice bueno, pues porque va, es creyente, es practicante, es buena persona, va a cosas de, todo el mundo le ataca, todo el mundo se burla de él, tú que no sé cuántos. La envidia sigue siendo muy mala y la envidia en el fondo es una razón por la que mucha gente se hace mucho daño, porque nos molesta que otros hagan cosas que nosotros no somos capaces o no queremos hacerlas, por pura comunidad, por pura cadáudra. En el momento es como el señor es tan valiente que dice, mira, aunque sé que esto va a costarle, va a costarme la vida, lo tengo que hacer. De hecho a Jesús le habían avisado, tu amigo está enfermo, por favor ven a curarlo, y Jesús como sabía cuando llegaba su hora y quería que coincidiera con la Pascua hebrea, con la fiesta de la Pascua, lo retrasó unos días, y cuando llega le reprochan, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera estado aquí, no te preocupes, esta muerte es para la gloria de Dios. Qué impresionante cuando Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y le habían dicho cuidado que llevan varios días muerto y hay un hedor, y que Lázaro se levantó. Claro es que aquel que hizo el cosmos, aquel que hizo la materia, aquel que hizo el universo, que de la nada hace todo, su palabra es poderosa para dar a unas células que estaban ya en proceso de descomposición, a unos pulmones que se habían parado, para volverse a dar vida. Y no hará Jesús la resurrección de aquellos que le aman en el día final, cuando él lo prometió, pues claro que sí. Y por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que haya muerto, y cree en mí, vivirá. Esta es nuestra esperanza, y de un modo que sabemos que resucitó a Lázaro, y que eso fue lo que provocó inmediatamente su muerte, sabemos también que esa promesa que hizo a María y a Marta, tu hermano resucitará, a nosotros nos lo ha dicho también, esperamos esa resurrección. La finalidad de la pasión de Jesús, la Semana Santa no es para decir, uy, qué pena, sino para entender que la pasión, el dar la vida, es el camino para la resurrección, para la vida definitiva.